Muy buenas a todos, a pesar de la vorágine de carreras de nivel punto pro y punto 1 que estamos viviendo estos días, el mercado ciclista no pone freno, por lo que aquí os traigo otra edición con la que repasaremos todos los movimientos y rumores de estos últimos días. Sudal Quickstep y Movistar vuelven a ser protagonistas, con Eben Epoel, Landa, Canal o Verona, al igual que Lidl Trek, Elineos, Jumbo Visma o Escoltele Euskadi, pero también hablaremos de 3 colombianos y de Warren Barguil, Pascal Ackerman o Luka Mozzato, así que no perdamos más tiempo y si ya has dejado un like al vídeo y una suscripción al canal, ¡vamos con el noticiero! Empezamos con el Movistar, desde el que aseguraron al diario AS que ya tiene encerrada la plantilla para 2024 con la idea de tener unos 27-28 ciclistas, menos que los 30 de esta temporada. ¿Será Carlos Rodríguez el 28? Desde AS aseguraron que salvo un giro radical, el granadino no cambiará sus planes de firmar con el Movistar, pero en ciclismo a fondo comentan que Carlos se está planteando quedarse en el Ineos, la decisión final podría llegar para el inicio de la vuelta a España. Así que vayamos con cuestiones más concretas, además de las salidas confirmadas de Mateo Jorgensen al Jumbo y Yuri Holman. Más allá de las renovaciones que deberían caer, de Cortina e Inés Rubio, Barta, Sosa e incluso Gaviria, tenemos una inesperada, la de Carlos Verona. Si bien el fichaje del escalador por el Ineos estaba palabrado desde inicios de curso y en el Movistar ya le daban por perdido, según el diario Marca, todo indica que Verona continuará en el equipo Navarro. Luego hablaremos de posibles problemas del Ineos que podrían explicar este cambio. Por el contrario, una llegada al Movistar que era posible, la de Raúl García Pierna, finalmente no se cumplirá. El 12 de agosto, Nacho Lavarga desveló el que probablemente sea el nuevo destino para las dos próximas temporadas del antiguo campeón español contra el Krona, en la Arkea Samsic, que será conocido como Arkea Vianbiotels en 2024. Al menos el Movistar sí que podrá contar los dos próximos años con otro buen joven talento español, Carlos Canal. Esto fue adelantado también por Nacho Lavarga, por lo que el gallego abandonaría el escaltel tras dos años, en los que ha mostrado muy buena progresión en las clásicas de media montaña y colinas, siendo un ciclista explosivo y con buen final. Por cierto, si estáis interesados en conocer la situación del Movistar y su posible copatrocinador árabe para 2024, podéis visitar el vídeo que aparecerá en pantalla y subió hace dos días. Y ya que estamos, continuamos con el Euskaltel Euskadi, que además de las salidas de Canal y Soto, también podría sufrir la de los hermanos Azparren, que han recibido el interés de varios equipos WorldTour. Xavier Mikkel, el mayor, finaliza contrato con la formación naranja y cuenta, entre otras, con la opción del Movistar, aunque las posturas sigan un tanto fría o la permanencia en su actual equipo. A Necoitz todavía le queda un año de contrato con el Euskaltel y pretende cumplirlo a pesar del interés de dos conjuntos de la máxima categoría. A ambos les interesaría continuar su carrera juntos, si fuera posible, y habrá que esperar a septiembre para actualizar sus casos. Del equipo vasco también hemos de destacar dos posibles llegadas, la del veterano escalador, Víctor de la Parte, que ha competido estas últimas temporadas con el Eutanergies y podría unirse para las dos próximas, y la de uno de los mejores corredores del Electro Hiper Europa, el único conti español, Xavier Canellas, que pasa bien en la montaña y destaca por su velocidad en grupos selectos. Volvemos al World Tour con el Sudal Quickstep, y nos vamos directamente con Renko Benepoel. En el último noticiero de mercado comentamos la disputa entre los dos Patricks, su padre, y el manager del Quickstep, Lefebvre, y cerramos con Alberto Contador asegurando que el fichaje de Benepoel por el Eneos estaba ya hecho. A esto respondió Patrick Lefebvre lo siguiente. Escuché que Alberto Contador, en su infinita sabiduría, ha considerado oportuno declarar en televisión que Renko correrá para Eneos el año que viene. No voy a gastar más palabras en esta historia. Tras su victoria en el Mundial contra el Eneos, Benepoel se mostró harto de los rumores en torno a su futuro y espera que las aguas se calmen, que si tiene que estar aguantando durante tres semanas de la vuelta a España más y más preguntas sobre su futuro, se le hará muy larga. Van pasando los días y parece que Renko se aleja cada vez más del Eneos. O quizás no. Hay rumores de una posible fusión entre los dos equipos que comentaremos en el apartado del Eneos. Centrándonos en Everett Poel, ayer mismo fue invitado al podcast de The Lantern Rouge, de Patrick Brough y Benjina Essen, y dejó una serie de titulares muy interesantes. A la pregunta de si pretende honrar su contrato con el Quickstep dijo Normalmente sí. Me quedaré en Quickstep el año que viene. Tengo un contrato hasta el final de 2026. Existe el respeto. Un contrato es un contrato. No puedes decir simplemente adiós. El mundo del ciclismo no es el del fútbol, en el que solo das 200 millones y te llevas a un jugador. Ese normalmente ha generado dudas en la comunidad ciclista, y es que Benepoel advirtió que hay mucho por hacer y perfeccionar y demandó una serie de mejoras al sudo al Quickstep, quizás poniendo bajo mucha presión a sus compañeros Lefebvre y el equipo en general. En el podcast comentó que deben mejorar en ciencia, nutrición y en la construcción de un bloque para las grandes vueltas, para así poder pelear con U.A. y Jumbo. Renko se mostró decepcionado ante la no consecución de la firma de dos escaladores, Pavel Sivakov, que salía demasiado caro, y Laurence de Plus, que quiere renovar con el Ineos. Aún así, está muy feliz por la llegada de un gran nombre como Mikel Landa, de quien considera que sus mejores años fueron aquellos en los que trabajó para Froome y espera que haga una labor similar a la de Seth Kuss. El belga quiere que Lefebvre traiga más refuerzos al Quickstep, quizás un escalador de nivel algo inferior al de Landa y similar al de Van Vilder o Cataneo, alguien como George Bennett. Pues siento decirte Renko que quizás no llegue a tu equipo, pues Lefebvre desmintió haber contactado con él que solo se lo han ofrecido. El neozelandés tendría tres posibles destinos, el propio Quickstep, el Ineos, aunque existe la misma duda que en el caso de Verona, y el Group Abba de G, que antes de este podcast tenía todas las apeletas para hacerse con sus servicios. En cuanto a los actuales compañeros y gregarios, el Benepoel se mostró satisfecho con sus apoyos para el llano, como Ash Green o Lampard, pero afirmó que la relajación extrema había tomado fuerza en sus gregarios. ¿Quizás lo de montaña? El belga afirmó que la llegada de Landa y demás empujará a todos ellos a dar lo mejor de sí mismos debido a la competencia que se generará. ¿Cómo valoráis las declaraciones de Benepoel? Hácedmelo saber en comentarios. Vamos ahora precisamente con el anuncio del fichaje de Mikel Landa para las dos próximas temporadas. Tras sus años como líder en el Bahrein, y una temporada que pintaba bastante bien hasta la Dauphiné y el Tour de Francia, el Vasco llega al Quickstep con un nuevo rol, el de ser el mejor apoyo de Benepoel en la montaña, su Coush o Adam Yates particular. Si bien Landa ha tenido su papel durante buena parte de su carrera, y en ocasiones no lo ha catado de buena gana, parece muy motivado a estas alturas de su carrera para este nuevo desafío, aunque también tendrá sus oportunidades para liderar al equipo belga en carreras del estilo de la Itzulia. Y otra llegada confirmada por el Quickstep es la del joven Antoine Hubie, procedente del Ben de Ju, el filial de Total Energies. Al igual que Le Cerf, Hubie parece ser un gran talento para la escalada de las Ardenas, ganador este año de la Cours de la Pé y subcampeón de la Flèche du Sud y la Lieja Sub-23, siendo también experto en 5-cross. Seguimos con el Ineos Grenadiers. Desde inicio de año, Carlos Verona tenía palabra de su fichaje y poco después aseguraba que el equipo británico era la primera opción de Tobias Foss. Pues ahora Verona muy posiblemente renueve con el Movistar, Foss estaría de vuelta en el mercado sin un gran número de fuentes y George Bennett, como hemos visto, podría firmar por el Grupama. Se comenta que el Ineos tenía un acuerdo con Foss que incluía un salario de casi 2 millones de euros y que estaban listos para firmar, pero que posteriormente rebajaron su oferta y Foss habría rechazado los nuevos términos y podría estar en camino a otro equipo. También es posible que se hayan bloqueado estas 3 posibles incorporaciones por desacuerdos sobre las mismas dentro del organigrama del Ineos, según comenta Benjina Essen. O por lo que dijo Alberto Contador, ese mega traspaso de Benepoel y algunos compañeros, ¿quiénes? al Ineos. O quizás sea por la fusión entre el equipo británico y el Quickstep. Sí, como oís, es el rumor que ahora mismo suena con más fuerza. El Ineos cuenta con 15 corredores con contrato para 2024 y ya se han confirmado las salidas de grandes nombres como Dani Martínez, del que posteriormente hablaremos, Shibakov o Tao Geogganart. Por su parte, el Quickstep tiene 20 nombres para 2024. La suma da 35, por encima del límite de 30 ciclistas en un equipo, pero los belgas cuentan con un filial al que podrían volver alguno de los jóvenes talentos que ha fichado el Quickstep, como Lezherf o Hubie. Eso sí, muchos rumores y especulaciones, pero según la gacheta de los sport, el dúo vasco de Jonathan Castroviejo y Omar Freyle, además del rodador Salvatore Puccio y el colombiano Brandon Rivera, que realizó una muy buena actuación en la Vuelta a San Juan a inicios de año, continuarán en el Ineos la próxima temporada. Si a estos cuatro les sumamos a Geraint Thomas, aunque las conversaciones contractuales para su renovación se hayan enfriado últimamente, ya tenemos 20 corredores para 2024. Toca ahora hablar del Jumbo Visma, que confirmó las tan sonadas llegadas de dos grandes jóvenes talentos, Mateo Jorgensen y Ben Talet, que firman para los tres y dos próximos años respectivamente. Tras su exitosa aventura en el Movistar, Jorgensen, uno de los ciclistas más polivalentes del pelotón, capaz de rendir a tope en las clásicas de Babés, las vueltas de una semana o como caza etapas, se unió en equipo en el que aspira a llevar su progresión hasta el máximo nivel. Veremos si podrá destacar en el rígido engranaje del Jumbo. Lo mismo podemos decir de Ben Talet, que tras dos años con pocas oportunidades en Ineos, las cuales aprovechó al máximo, como en los tours de Noruega y Hungría, se une al equipo holandés, el mejor del mundo según el equipo ciclista, con la ambición de convertirse en un gran corredor de carreras por etapas. Pasamos al DSM Firmenich, que anunció la vuelta del francés Warren Barguil para los tres próximos años. Tras varios años como líder de la Arkea, Barguil vuelve al equipo con el que debutó y consiguió sus mayores triunfos, dos etapas en la montaña de Tour de Francia 2017 y dos etapas de la Vuelta a España 2013. Si bien estos últimos años, Barguil es más clasicómano y ya no disputa la general de las grandes vueltas, en el DSM esperan que destaque también en las vueltas de una semana. Barguil vuelve y Harvan Huken sale. Tras ocho meses de asociación, el escalador belga y el DSM han decidido romper de mutuo acuerdo el contrato que le jataba hasta el final de 2024. Van Huken no ha contado con las oportunidades que deseaba, no se encontraba a gusto y ha decidido volver al equipo del que salió, el Lotto Destiny. El escalador ha firmado para lo que queda de temporada y la próxima y si bien liderará al Lotto en carreras de una semana como el Sevio Tour o el de Alemania, también tendrá que trabajar en favor de Van Gils o Andreas Krohn. Si queréis conocer más de su tiempo en el DSM y cómo se gestó su vuelta al Lotto, os dejo un link en la descripción a un hilo que publiqué en Twitter. Ah no, perdón. X. Continuamos con el Lidl Trek, que prosigue su intensa campaña de fichajes con cuatro nuevos. Andrea Bayoli, Patrick Conrad, Fabio Felline y Simone Consoni. Los dos primeros reforzarán los bloques de las Ardenas y la escalada, con Bayoli firmando por tres años y que parece haberse estancado un poco en el Quickstep, aunque suma buenos resultados en la Amstel, la Flecha Bravanzona, Montreal o en la Vuelta a España 2021. Conrad dice adiós al Bora tras nueve años y ha firmado por dos temporadas, ya se cumplirá un rol importante en favor de Tao y Chicone y espera obtener un nuevo triunfo en una gran vuelta. Por su parte, Consoni pasará a formar parte del Tendo de Velocidad en los dos próximos años, apoyando especialmente a Jonathan Milan, con el que tiene una gran relación al ser compañeros en la selección italiana de pista. Y otro italiano, Fabio Felline, vuelve al equipo que supone que consiguió sus mejores éxitos entre 2014 y 2019. La próxima temporada, con 33-74 años, el italiano actuará como capitán de ruta y aportará su amplia experiencia de 14 años como pro a los jóvenes del Lidl Trek. Otras dos llegadas a los que solo les queda el anuncio oficial según la gacheta de los sport son las del escalador del Jumbo Samoumen y el versátil sudafricano Ryan Gibbons, que dirá el dios al UAE tras tres años juntos. Y finalizamos el Lidl Trek con Mark Rustenga, que según la Bledegueta News dejará al equipo a final de temporada. Su futuro está por decidir, aunque su reciente cuarto puesto en la primera etapa de la Arctic Race of Norway quizás ayude. Del Borough Hansgrove tenemos la llegada de dos corredores especialistas en vueltas de una semana. El más escalador es Dani Martínez, que tras una temporada no muy destacada, a diferencia de 2022, abandona al Ineos. Veremos si en su nuevo equipo el colombiano repite éxitos como su etapa en el Tour de Francia o la general de la Itzulia y la Dauphiné. Por su parte, Mateo Sobrero es más contralogista, antiguo campeón italiano en dicha disciplina y hasta el momento se ha mostrado como un contendiente muy válido para carreras como el Tour de Polonia o el de Eslovenia. Eso sí, cuando lleguen las grandes vueltas ambos tendrán que trabajar en favor de Alexander Blasov y Jay Hindley muy probablemente. El Bora no ha desvelado la duración de sus contratos. Pasamos ahora con una serie de novedades sueltas de varios equipos World Tour. De fichajes tenemos el de Vincenzo Albanese por el Arkea únicamente para la próxima temporada. Este año Albanese ha obtenido muy buenos resultados en el Giro de Sicilia y el de Italia. Pudiendo rendir bien como caza etapas clásico mano o en pequeñas vueltas por etapas seguro que el italiano otorgará unos puntos muy necesarios al Arkea. Otro fichaje es el de Max Wallseid por el Jay Colula hasta el final de 2025. El gigante alemán cumplirá un doble rol. Reforzar el tema de velocidad de Kroner Weggen y el bloque de las clásicas de Babés como mostró en estos dos años en el Cofidis ganando el GPND9 y finalizando octavo en la Paris Roubaix. Por parte de la Astana tenemos la llegada también para las dos próximas temporadas de Anthon Schärmig un escalador danés procedente del 1x. Si bien este 2023 no ha destacado el año pasado ganó una etapa del Tour de Oman y acumuló algunos top tens en varias vueltas por etapas. Seguro que habrá nuevas oportunidades para Schärmig en el equipo kazajo. En cuanto a las renovaciones tenemos la del reciente ganador de etapa en el Tour de Lemusine el velocista Luca Mozzato con el Arkea. El italiano subió al equipo bretón tras la debacle del Paris Cycling Project y se ha ganado la ampliación de su contrato para las dos próximas temporadas. Y también está la de Ignatas con Ovalovas con el Grupo Amarec de G por lo que no acompañará a Demar en su aventura en el Arkea. El veterano rodador lituano continuará una temporada más en el equipo francés y colgará la bici. Finalizamos el World Tour con un par de rumores como uno de la gacheta de los sport por el que Stefano Aldani que finalizó contrato con el Alpecin de Koenig estaría muy cerca de fichar por el Cofidis. El ganador de etapa del Giro d'Italia 2022 es Sabri en la media montaña y las colinas y poder resolver en grupos pequeños gracias a su punto de velocidad. Este mismo medio desveló que la extensión de contrato de Simone Velasco con el Astana está muy cerca de ser concretada. Este 2023 Velasco se ha coronado campeón italiano en ruta y ha mostrado un buen nivel en la media montaña y colinas incluyendo una victoria de etapa en la comunidad valenciana o el tercer puesto en el circuito de Guecho. Otro rumor involucra al principal sprinter del equipo de desarrollo del Lotto Destiny Gianluca Poggefliet. Si bien tiene la opción de continuar en el final del Lotto Poggefliet tendría una oferta de un equipo World Tour el AG2R. Pasamos a las novedades de los Pro Teams con dos fichajes del Israel Premier Tech Pascal Ackermann y Michael Schwarzman dos buenos amigos que vuelven a juntar sus caminos tras compartir equipo anteriormente en el Bora Hansgrove. Con 40 victorias en su palmarés incluyendo dos etapas en el Giro Ackermann aspira a debutar y triunfar en el Tour de Francia con su nuevo equipo. Una petición expresa suya fue la del fichaje de Schwarzman que será un elemento importante de su tren de velocidad junto a Rick Zabel. También tenemos un rumor muy interesante de un colombiano. Según la gacheta de los Sport es probable que un ciclista de GW sin manos y Dermek Germán Darío Gómez al que quizás recordéis por esta imagen del Mundial 2019 firme por el Leolo de Contador y Vaso para 2024. Equipo que pasará a ser conocido como Team Polti la próxima temporada. Para más información sobre este cambio de patrocinio te dejo el vídeo que aparece en la esquina superior derecha. Esa temporada el joven de 22 años finalizó cuarto en el Giro Next 100 y se proclamó campeón contra el Kronosu 23 de Colombia. Lo siguiente es el fichaje de mi queridísimo Frederic Friesson por el Q36.5. Trajo una temporada en la que ha brillado en lo personal en la Gante Bebelgen y la Brugge de Pane con sendos cuartos puestos Friesson deseaba contar con un rol libre para las clásicas de pavés y un aumento solarial. En el Lotto el equipo en el que ha estado estos últimos 8 años no le podían ofrecer ambas cuestiones y le veían más como un gregario modelo por lo que llevará su gran motor en el llano las dos próximas temporadas con Ibali y Dog Rider. Y hablando del Q36.5 y según la bicicleta News el sprinter y prologuista polaco Alan Vanasecz se unirá al equipo suizo tras la desaparición a final de temporada del Human Power Health que también comentamos en el vídeo que os acabo de mencionar. Y finalizamos los PuTeams con el fichaje de Rasmus Bogh-Wallin por el 1x. Este año con el Surical Ras Wallin se ha impuesto en el Arno Wallar Memorial y la General del Tour de Estonia. Veremos cómo rinden los próximos años en carreras de mayor nivel. Vamos cerrando con un par de apuntes de equipos continentales pues tenemos el fichaje para las dos próximas temporadas del campeón en ruta de España Junior Álvaro García por el Israel Premier Tech Academy. García viene del Valverde Team Ricardo Fuentes da sato directamente desde Juniors y aspira a convertirse en un ciclista todoterreno pero que destaque especialmente en la montaña. Continuamos con Michele Gazzoli que tras cumplir su año de sanción por dopaje no intencional y accidental con tu aminoectano volverá al pelotón. Lo hará en el filial de su antiguo equipo el Astana con el que competirá los tres próximos meses a la espera de ganarse un contrato para 2024. Muy seguramente tras su victoria hace unas horas en la segunda etapa de la Arctic Race of Norway le suban al primer equipo y se garantice su futuro. También tenemos al Junior Duarte Mariboyet que dejaría el Autoder asociado al Bora y probablemente sea el primer fichaje del UA Gen Z el filial del equipo de Tadej Pogacar y finalizamos con Oscar Chamberlain ganador de la Contraryllos Junior de este Mundial de Escocia. Si bien había sonado que también se iría al UA Gen Z finalmente parece que se quedará en la estructura de la G2R con un contrato multianual y pasará al nuevo equipo continental que quedarán para la próxima temporada. Y con Chamberlain damos por finalizada esta nueva entrega del repaso al mercado ciclista. ¿Qué opinión nos merecen los fichajes de Dani Martínez, Mikel Landa o Warren Barguil? Ya sabéis si os ha gustado el vídeo like, comentar y suscripción son siempre agradecidos. ¡Hasta la próxima!